Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Yamela, para los que no me conocen Y hoy estoy con mi hermana Sol, que vamos a estar haciendo ¿Quién es más probable? Para eso les dejé un videíto en Instagram donde me podían dejar sus preguntas Mi otro hermano nos va a estar leyendo las preguntas, así que bueno ¿Quién es más probable que se saque los pelos de la axila? Pues sí, obvio, aunque las dos, porque ¿Quién no se saca los pelos de la axila? Claro, bueno, pero más yo Sí, eso sí, es verdad ¿Quién es más probable que mande nubes o spack? Y bueno, yo ya no puedo, estoy casada ¿Quién es más probable que se case por dinero? Bueno, para mí, es sí Nada, ¿por qué trae yo? Re interesada de la piba Y bueno ¿Quién es más probable que esté más de dos días sin bañarse? No, vos también, vos sos tan amurosa Dos días puede ser, pero si no no Bueno, a veces puede ser, sí, si hace mucho frío, sí puede ser ¿Quién es más probable que llore por amor? Y yo creo que, yo sé muy maricona también Aunque hace rato no lloro por amor, pero bueno Yo ni tengo miedo y lloro, así de Bueno, porque por ahora estoy en una relación y no estoy llorando por amor Bueno ¿Quién es más probable que vaya a la cárcel? Y yo creo que... Para mí, vos Ni bueno, las otras dos, sos vos Pero más probable que las otras dos, vos Yo no No, vos No, ¿por qué yo? No, yo no Yo no, ¿por qué? Si yo no hice nada Todavía Bueno, todavía no hice nada ¿Quién es más probable que tenga sexo en público? ¿Quién es más probable que quiebre? Sí, bueno, yo creo que acá Yo nunca quebré Yo nunca quebré Sí, yo te vi Yo te vi En la fiesta de Kevin yo te vi No quebré yo ¿Qué no? Yo no quebré No, casi muerta, pero no vómito No vómito Se te doblaban los tacos Sí No, no, no Yo nunca quebré Lo siento Lo siento, digo Yo quebré sola ¿Quién es más probable que este año quede embarazada? Yo soy chiquita todavía Lo sabemos, puede ser Nunca se sabe con la siguiente Bueno, por cuestión de edad puede ser Pero ¿Por qué te amas acá? Por cuestión de edad Yo Pero este año no va a ser No Así que bueno, no se sabe No, no lo sabes ¿Quién es más probable que se compre todo de una tienda a un shopping? No sé Pero acá está complicado ¿Las dos? Sí, sí ¿Quién es más probable que se masturbe más seguido? Y otro era re santo, no hacía nada Pero Pero ¿Vos me contaste algo así? Yo cada vez que no lo tupis O sea Ay Encerrada ¿Quién es más probable que termine una serie en un día? Obviamente Sí Yo Ay, qué porro No, sí, soy muy vicio con la serie Cuando me engancho con una serie y la termino enseguida No me aguanto Siempre la veo en el día o a los dos días la termino ¿Quién es más probable que tenga muchos animales? Obviamente Sí Pan de animales Sí Yo con uno me basta No, yo sí puedo Tengo un refugio entre... ¿Quién es más probable que duerma más de 10 horas seguidas? Sí, yo duermo mucho Aunque yo duermo bastante ¿Quién es más probable que se meta con el novio de una amiga? Ya lo hice Te está viendo la gente, te aviso Sí, fuerte Zorra Siempre zorra, nunca zorra Pero yo a los hijos me hablan Yo no tengo la culpa ¿Quién es más probable que se tatúe este año? Sí Ya sabemos Porque yo súper cagona las agujas ¿Quién es más probable de gastarse 5 mil pesos en un día? Yami Yami, yo no Yo hago roboso la que gastas Vos si lo tenés te lo gastás Pero no en el día Bueno, sí, es verdad Bueno, pero lo que pasa es que a veces va viendo Y hay algo lindo y otra cosa linda Igual yo me compro, tipo Una sola cosa que valga eso Porque si no, no puedo Sí, bueno ¿Quién es más probable que se mea encima? ¡Por qué yo! ¡Yo no! Yo no me veo Yo nunca me ve encima Que no Si te he cambiado los pañales Ay, pero me estás cabiendo ¿Quién es más probable que sea infiel? Digamos que yo no Porque estoy en pareja Y si no, se me ha maquilado No, yo sí ¿No me atuiste? No, yo nunca Creo que nunca engañé a ninguno ¿No? No, no, no Sí me engañaron, pero yo no Yo nunca tuve, pero Estaba ponerme triste Pero sí ¿Quién es más probable que sea adoptada? Obviamente Y yo No me parezco a nadie Sí que no No me parezco a nadie Más sodero ¿Quién es más probable que sea más adicta al sexo? Vos tenés pareja Yo en cambio no Pero sin pareja también No puede No, no tiene nada que ver Yo creo que Esto no lo vean papá y mamá Porque No se puede bloquear de YouTube Que vos lo tienen en cuenta Así que Bueno Sí, pero igual a veces lo ven Ay, me muero Pero yo ya soy mayor Pero bueno ¿Quién es más probable que haga pis en una plaza? Yo no Te espanto Que no No Si te llegas a estar pillando Después de que le salga el boliche Me aguanto No, yo nunca Nunca pego un boliche No, yo no lo haría igual Pero nunca se sabe Cuando no te aguantabas No te aguantabas No, yo no puedo Yo no ¿Quién es más probable que se pele por mil pesos? ¿Pele? Sí ¿De pelado el pelo? Sí Por mil dólares Mejor Mil dólares Sí, porque por mil pesos No me despilo ni el bigote Para mil dólares ¿Cuánto sería? 50 mil pesos No, me parece que más 60 como mucho No sé si me pelaría por tan poca plata Porque sigue siendo poca plata Sí, pero te compro sonando de cosas No, no Yo no me pelo ni en pedo Yo no, no Ni en pedo Bueno, ninguna Ninguna Al menos que sea mucho más Y ahí puedo decir que lo pienso Bueno Esta pregunta aparte ¿Cuál es su deseo para el 2020? ¿El mío o el de ella? El de las dos ¿Mi deseo? No, mi deseo es que, qué sé yo Va a sonar muy básico Pero que todos tengan buena salud Que es lo importante Y que, qué sé yo Que todos tengan trabajo Que a nadie le falte nada Eso sería mi deseo para todos El mío va a sonar re bonita El mío va a ser que me crezca en la esteta No, triunfar como modelo O ser famosa, no sé yo Yo sé, mejor no voy a ser triunfa Ah, sí Porque también un deseo Sería un deseo más Más mío También me gustaría Que sea un poco más En esto de YouTube Pero obviamente me tengo Que poner las pilas Así que, bueno Bueno, tu deseo sería Triunfar como modelo Sí Bueno Seguí participando Mirá Si les gustó el video No olviden suscribirse Hacer click en la campanita De abajo Así que cada vez que yo suba Un video les voy a llegar Una notificación Y hagan un like Por acá les voy a estar dejando Mi Instagram Y el Instagram de ella Por si no quieren ir a seguir Nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!